Luego de que el Comité de Gestión de Riesgos de la Alcaldía anunció restringir permisos para eventos como bailes y fiestas populares, representantes del sector comercio y presidente del Comercio del Bajo Sino, Idurno y Nocturno, Audifreja Calao, se pronunció. De verdad que el sector comercio en estos momentos está muy preocupado a raíz de la nueva oleada de la nueva cepa, esa Omicron que se está dando a nivel mundial. Nosotros vemos con preocupación de que ya en Montería a partir del día de hoy han suspendido todos los conciertos, eventos donde asisten multitudes. Entendemos esta situación, pero para nosotros es preocupante porque en Lurica la administración municipal no ayuda en nada al sector comercio, solo sirve para suspender, para hacer decretos de suspensiones, pero por ningún lado ve usted que la administración municipal le tira un colchón de apoyo, de ayuda, para que salga adelante este sector que el año pasado estuvo pero muy, muy de capa caída. Es preocupante que todo el mundo lo que hace es suspender, suspender, pero no buscan la forma de que el comercio siga adelante, eche para adelante y esto va a traer una crisis económica al municipio de Santa Cruz de Lurica. En dicho comité también se estableció reforzar las vacunas en establecimientos educativos para proteger la vida y la salud de las comunidades estudiantiles. Es de notar que hasta el 12 de enero de 2022 se contabilizaba en todo Lurica 33 casos positivos y un fallecido y 7 pacientes recuperados que han sido atendidos en centros médicos de la ciudad.